El director Daniel Durán Daniel, ¿tú aceptas trabajar en proyectos de bajo presupuesto? Claro, sí Pero debe haber una premisa, ¿no? Algo que te permite tomar esa decisión Sí, lo que pasa es que depende del concepto Yo creo que todo se puede hacer bajo Pero se puede hacer un video con una cámara de Luis Atén Caminando por los pasillos de Televen Oye, eso me parece una súper historia Súper historia Además que va a dejar un bonito recuerdo para cuando ya lo esté Mira, bueno, tú hiciste el documental que acompañó la gira de Ricky Martin Claro, Lula Can White Tour Ajá, ¿qué tal esa experiencia con Ricky? Esa fue una experiencia súper chévere Fue la primera vez que hacía un... De hecho, fue como que la primera oportunidad después de aquel video En Puma TV, que hice mucha televisión durante esos años Que me llaman y me dicen Queremos que dirijas algo musical Con tanta magnitud como era ese proyecto Que era una gira mundial Y fue básicamente documentar lo que pasaba en la gira ¿Eso es un proyecto de alto presupuesto o de bajo presupuesto? Eso fue un proyecto de mediano presupuesto Sí, o sea, el presupuesto... Teníamos todos los recursos para trabajar Lo controlaba la disquera Sony Music ¿Y tenías acceso a todas las áreas? A todas las áreas, sí ¿De Ricky Martin? Sí, todas las áreas ¡Ahoy! A ver, a una, tienes una ¡Anótele! ¡Un chinazo al director Durán! Te la anotaré No, no te vayas a vengar a mí, Daniel Tú sabes que somos amigos Mira No, pero sí tenías, en realidad, acceso Sí, hubo acceso Obviamente, justo cuando va a entrar al show Siempre tiene esos momentos para... Hay cierto ciclo de saco Sí, para relajarse ¿Qué momento del documental es para ti mágico? Es especial Mira, hubo un momento Yo obviamente no lo conocía a él Y uno lo veía como siempre muy cuidado Y siempre muy, ¿sabes? Él es como una... Profesionista, ¿no? En las cosas que hacen Sí, muy profesionista Todo muy cuidado Entonces, de repente, acá estaba De repente, cumpleaños uno de los músicos Y lo veía que le pegó un tortazo en la cara De los músicos Mi chance de documentar todo eso Sin cómo hay que cuidarse mucho Y esa oportunidad De que hubiese la confianza Con mi equipo de cámaras Que fuese entrando poco a poco Y ya él se sintiera cómodo Claro Estaba... Eso fue como el momento más... Lo más chévere del documental Pues que agarró bien Ahora, a ver si entiendo bien Supongo yo Cuando tú eres director Del trabajo, de la pieza De un artista como Ricky Martin Como puede ser Chino y Nacho Entonces Tú, en cierta forma Te conviertes como un intérprete De una pieza De arte Que ha producido otro Y que ahora viene a través Del filtro de tus ojos Pero tiene que andar En la misma onda De lo que hace el artista Claro, claro Yo trato de... Obviamente Yo he ido a muchos de ellos Me he vuelto amigos Y los voy conociendo Y más o menos Sé qué quieren Qué les gusta Por dónde quieren ir Y trato de escribirles algo Que yo sé que se van a sentir cómodos Interpretando Porque básicamente Ellos tienen que sentirse cómodos Con lo que yo les voy a... Porque no son actores O sea, no son cantantes Que tienen que actuar La idea de Alcatraz ¿Esa es tuya? La idea de Alcatraz Bueno, la idea de la prisión Es mía Junto con mi novia Que escribimos juntos Y la idea de irnos a Alcatraz Yo había propuesto una cárcel En Los Ángeles Fue una idea en conjunto Que salió del Potro Álvarez Comentando que nos fuéramos Para Alcatraz ¿Y el contacto con esta actriz mexicana? ¿Con Kei del Castillo? Kei del Castillo Sí, lo hicimos a través de producción Fue súper profesional todo Fue un... De todos los trámites Para lograr que te abran las puertas Alcatraz En San Francisco Fue una logística complicada Fue una logística complicada Porque ellos se tomaban Es como medio burocrático Y se toman tres semanas Para leer el guión Para probar todo Nosotros necesitábamos firmar en dos Más después eso va a comité Y después te dan como que Entre las semanas más la respuesta Era como que dos meses para firmar Hay una escena de ese clip Que todavía no se estrena ¿Cuándo lo estrenan? El 3 de septiembre 3 de septiembre En Benevisión En Benevisión Mira, hay una escena Yo te llamé Yo te llamé Yo vi... Sí, pero aquí estás ocupado Mira, yo vi el... Vi el trailer El corte de... Me lo mandó el potro Del clip, ¿no? Y hay una escena Que se me hace particularmente graciosa Que es muy graciosa Y entiendo que no... Su intención a lo mejor no es que sea graciosa Pero a lo mejor tú pensaste que sea graciosa Y ellos no se dieron cuenta De que era tu intención Pero así quedó Y es un momento En que está el potro Como preso ahí en Alcatraz Y está Oscarcito También preso, ¿verdad? Sí Y entonces tienen como unas bragas de preso Y el potro Le revira a Oscarcito Y le da así con el pecho Y Oscarcito le llega como Por aquí al potro Entonces Uno no sabe O sea, claro No he visto el video completo Uno no sabe Si es que una desgracia Está por suceder Porque Oscarcito es ninja Y es capaz de derribar al potro O simplemente El potro le hace así Y Oscarcito Se escapa a través de un hueco en la pared Bueno Este 3D Si tienen pueden ver El desenlace del choque El choque entre Oscarcito y el potro Es una escena muy graciosa Un tipo de este tamaño Con el otro así ¿Qué te pasa, chavo, güey? No, pero el choque Se estaban saludando realmente Nos estaban peleando Ah, sí Se estaban saludando ¿Qué pasó, mi pana? ¿Qué pasó, mi pana? ¿Qué pasó? Mira, ahora Si por estrenar O ya se estrenó el de Ilegales El de Ilegales con el potro Se estrenó ayer Por las redes sociales Y por varias redes sociales ¿Tú crees que el potro Es el nuevo pitbull? Mira El potro Ana está cantando con todo el mundo Sí Hace bastantes colaboraciones Se dice Fictus, sí Colaboraciones con mucha gente Yo creo que también Que puede sacar sus temas solo Que eso sería un reto para él Claro Y no sé si compararlo con pitbull Pero es la onda urbana De repente la comparación va Pero De colaborar y colaborar Y colaborar Y colaborar Y colaboración Eterna Mira ¿Cómo es el video de Ilegales? ¿Dónde se filmó? Filmamos en Maracay En un galpón Simulamos una fiesta ahí Un hangar de aviones destruidos Y lo que hicimos fue que Los usamos como chatarra Y creamos como una fiesta industrial Es un video más performance Menos historia Aunque tiene una pequeña historia ahí Pero es más performance Porque la canción invita al baile A la rumba Entonces nos fuimos por ese lado Había una época en que los videos Yo no sé si estoy hablando De los años 80 Primero narraban como una super historia Una historia Una historia Una historia Y había una producción muy grande En cuanto a costos Y de guion Y luego Arrancaba la canción No sé si el propio Michael Jackson Con Twitter Fue el Quien originó Esta onda De que los clips Fueran más cinematográficos Sí, sí Era un película Era un cortometraje ¿Pero qué pasó con eso? ¿Volvimos otra vez A presentar solamente la música? Bueno Yo en el de Bla, bla, bla Lo hice Empieza hecho con una historia Y en el medio La canción rompo la canción Y hay una historia En los que ellos hablan Y hay diálogos y todo Me gusta Yo soy fan de los videos De Michael Jackson De Thriller De Bad De Black and White ¿Cómo se llamaba esto? Donde el hombre se convertía en jaguar Y destrozaba todo lo que se interponía De su paso ¡Oh! ¡Pum! Y estallaban los videos de toda cosa ¡Po, po! Y era como una pantera Una pantera ¿Eh? ¿Manimal? Es una serie Es una película Ninguna de las anteriores No, eso no me acuerdo Mira, sí Pero no me acuerdo Donde el tipo rompía Con un bate todo Y hacía desastre Sí, sí, me acuerdo Y luego Como en los 30 minutos Empezaba a cantar Sí, sí Bueno, tenía hasta películas Tenía el tipo Mira, y ¿Película? ¿Un guión para una película, Daniel? El guión está Estoy Ahorita leyendo Revisándolo Ha sido un proceso largo Trabajar en él No lo escribí yo Lo escribió un amigo De Los Ángeles Oscar Torres Un gran guionista salvadoreño ¿En qué género? Es un drama Un drama Un drama adolescente Veámoslo así Estamos todavía trabajándolo Estamos viendo todavía Todo lo que va a ser la producción Por donde vamos a empezar Y puliendo Puliendo muchas cosas Pero eso viene Ajá ¿Y el casting Aparte del potro ¿Quién va a estar? El casting El casting no pensaba En él todavía No Seguro termina este programa Va a recibir una llamada Del potro Te lo promocionaría Daniel Claro, Ale Por supuesto Mira ¿Y cómo va ¿Cómo es la película, Daniel? Yo le he dicho a él Que él cambia de manager Y tú puedes hacer una opción Yo puedo ser su manager Aunque Aunque va a tener Va a tener que hacer cola Porque hoy día estoy trabajando Con Pastor Maldonado Mira, mira Ahora Hoy día Cinematográfica Hoy hiciste el video también De Vinilo Versus Vinilo Versus Claro Muy buen video En el bosque De la universidad Son míos Son míos ¿Ah? Vinilo Versus A ver ese es otro Ese es otro Otro director Ah, no ese es otro Claro Ese es otro Vinilo Versus ¿Ese son quién? Mesoneros ¿Quiénes son esos? Mesoneros, claro Muy buen video Muy buen video Lo hizo Miguel Ángel Alonso No hable de los videos Que nos has hecho tú No, muy buen video Muy buen video Y ahora te va a llamar Miguel Ángel Alonso Mira, ¿qué fue lo que dijiste El programa de chatén? No, muy buen video Muy buen video El de Vinilo Versus El de que está en el En el sótano del Sanvil Ajá Que hicimos Ellos están tocando Que es la historia De una chica Que va a una audición Que hace cosas malas Por una Por su ambición Sigue, sigue, sigue No te detengas Tuvimos a Rosana Bracho Que está ahorita La finalista Ah, de la chica Sí Claro, ella La fe A Rosana 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 Muy bien, Daniel Mira, bueno La persona puede seguir ¿Tienes un portal? ¿Tienes una página? ¿Internet? Sí DanielDuran.net Muy fácil Ahí está todo tu trabajo ¿Tiene todo mi trabajo? Sí, Twitter DanielDuran4 Y bueno, el Facebook DanielDuran Vale, encantado Oye, muchas gracias por venir Daniel Un buen trabajo el tuyo Ya estamos de vuelta con más De Chattenporta Elementa Qué felices ¿Tienes un portal? F муж